muchas personas conocen a crash bandicoot, pero pocos saben que está basado en un marcipial, que su nombre científico es precisamente ese nombre, por desgracia está extinto, pero hay otros bandicoot de los que podemos hablar, y hoy veremos al bandicoot marrón septrional, así que aprendamos de ellos. estás en cityanimal, tu canal de youtube, donde descubrirás animales fascinantes, por lo que te pido que te suscribas para que sigas aprendiendo de fauna, comencemos con el vídeo. a pesar del estereotipo de que todos los marsupiales viven solo en australia, la realidad es otra, verán, muchos de estos mamíferos pueden ser encontrados en varias islas de oceanía, inclusive en américa también existen algunos exponentes que podemos admirar, pero no cabe duda que australia es el lugar con la mayor biodiversidad de ellos, en el caso del bandicoot marrón viven en australia, sobre todo al norte y este del país, cercano a las costas, pero también hay poblaciones de forma natural en la isla vecina, en papúa nueva guinea, donde están al sur, viviendo en praderas, bosques y praderas con abundancia de pastos, también son capaces de vivir en zonas urbanizadas, pero en porciones con una alta predominancia de zonas vegetales. los bandicoot son una familia de mamíferos, donde su marsupio tiene una apertura caudal, presentan colmillos y una cola alargada, se puede hacer con ellos un paralelismo hacia los ratones. son de los marsupiales más pequeños del mundo, llegan a medir 30 a 47 centímetros, sin contar su cola, que alcanza unos 20 centímetros máximo y con un peso de 1 kilogramo a 3, por su apariencia y forma es común que se confundan con una rata, como su nombre lo indica tienen una predominancia de color marrón en su pelaje, el cual es muy áspero, con porciones moteadas en el dorso mientras que su vientre son blancos. sus cabezas tienen un perfil de roedor, es decir con orejas pequeñas y circulares, con ojos pequeños y un hocico alargado, los cuales se difieren de otros marsupiales porque son proliprodontes, es decir tienen una mayor cantidad de pares de dientes frontales inferiores, tienen un cuerpo alargado y musculoso, además sus colas son largas, algo que los difiere es la cantidad de dedos que presentan, tienen 3 dígitos en cada extremidad con poderosas garras, su dimorfismo sexual está enfocado en que los machos tienden a ser más grandes que las hembras, aunque otra forma de diferenciarlos es la presencia de un marsupio, ya que solo las hembras lo presentan. por lo general son animales solitarios que pasan el mayor tiempo andando solos en su territorio, donde solo se ven en conjunto de otros congéneres en época de reproducción o una madre y sus crías, los machos tienden a ser menos tolerantes con los demás, son especímenes nocturnos, el día lo pasan en sus madrigueras, ellos mismos las crean al escarbar, de ahí que las hembras tengan su marsupio en dirección opuesta, para evitar que se llenen de tierra, por lo general tienen una entrada de 40 centímetros, las cuales tapan con material vegetal para evitar que detecten su guarida y es lo suficientemente grande para albergar un solo individuo, además cambian de nido con mucha frecuencia, mientras que las noches es cuando salen a buscar sus nutrientes, a los machos se les ve con más frecuencia patrullando sus zonas, además vigilan mucho su hogar asomando sus cabezas. tienen un territorio muy pequeño, de tan solo 2000 metros cuadrados, marcando su extensión a partir de glándulas situadas detrás de sus orejas, cuando tienen poca actividad con otros congéneres, por lo general tienen menos agresiones y se llevan bien, pero el exceso de contacto puede acarrear conflictos constantes entre ellos, defendiéndose principalmente con mordidas y arañazos, su principal sentido es el olfato, con ello detectan diferentes eventos y otros animales, además de guiarse, también el oído puede ayudarles y la vista, pero como sentidos secundarios. son animales omnívoros, tienen una dieta con mayor inclinación al consumo de insectos, técnicamente son su principal fuente de alimento, también llegan a capturar reptiles y aves, en menor medida consumen una dieta vegetal, donde buscan hojas, tallos, raíces, semillas y frutos, comen hongos también, su alimentación está enfocada principalmente en la disponibilidad que haya, teniendo una fermentación de su alimento que ocurre en su ciego, en las zonas urbanizadas llegan a buscar alimento para mascotas y algunos residuos en la basura. se ha visto que dependiendo su región, tienen una diferente temporada de reproducción, ya que puede ser todo el año o variar, son poligínicos, donde un macho intentará atraer a las hembras cercanas de su territorio, se aproximan a ellas cuando están en celo, las hembras se pueden reproducir casi 5 veces al año, tienen una alta reproducción, ya que es el mamífero con la gestación más corta de todos, tan solo dura 12 días, lo que es muy poco tiempo, cuando están cerca del parto, pasarán más tiempo en su madriguera, dando a luz una camada de 1 a 7 crías por parto, aunque en promedio son 4, estas nacen muy subdesarrolladas, pesando 0.2 gramos y al momento de nacer se movilizan al marsupio para fijarse a una glándula mamaria para concluir su desarrollo, son amamantados por 55 días, momento en el que ya pueden salir al exterior y explorar, pasan como 4 meses con la madre en total y por lo general son expulsados en el momento que van a hacer otra camada, entrando a la madurez sexual a los 4 meses. su promedio de vida en estado silvestre es de 2 años, esto se da por su alto metabolismo, pero les permite sobrevivir el tiempo suficiente para dejar una descendencia considerable, son cazados por la mayoría de los depredadores, como serpientes, aves rapaces, además las especies introducidas como gatos, perros y demás. en cautiverio viven 2 años en promedio, por lo general no son muy llamativos y se les toma muy poco en cuenta, además la gente piensa que son ratas por su apariencia. se encuentran en preocupación menor, esto se da porque se adaptan muy bien a diferentes modificaciones del ecosistema, son los bandicoots más comunes de australia, aunque su principal problema son los depredadores introducidos, ya que han dominado mucho su extensión. su rol se enfoca en ser equilibradores, sobre todo de invertebrados, además crean muchas madrigueras, estas son ocupadas por otros animales que no las pueden hacer, además para la biología, ostenta el record de ser el mamífero con la menor gestación del mundo, así que tiene su mérito biológico. un mamífero muy poco conocido, es más reconocible por el personaje de los videojuegos, pero es impresionante como un animal muy desapercibido sirvió de inspiración, aun cuando estén extintos, pero podemos hablar de ellos a partir del bandicoot marrón del norte. si te gusto el vídeo deja tu épico like, eso nos ayuda mucho en youtube, damos gracias a todos los miembros de youtube, suscriptores en twitch y patreon, ustedes valen su peso en oro muchachos. en esta parte aparecerá el marsupial más grande del mundo, el canguro rojo, aquí verán nuestro último vídeo publicado, suscríbete para aprender más de fauna y pásate a mi canal citygamer donde descubrirás de videojuegos, nos vemos en un próximo vídeo.